Dale Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos al canal Deseándoles un bonito día para todos Antes de comenzar este video quiero pedirle que te suscribas a este canal Denle me gusta al video si te ha gustado También si tienes alguna duda sobre este video O si tienes alguna canción que quieras aprender del género popular O del género vallenato, cumbia o de baladas No dudes en escribirla en los comentarios Para hoy tengo una nueva canción de lo que es de John Alex Castaño Titulada Ofendido ¿Listo? Los acordes que vamos a utilizar para esta canción son Do menor Desde el tercer traste Un Fa menor Desde el primer traste con cijilla Y un Sol mayor Tercer traste Lo podemos tocar así con este Sol mayor O lo podemos tocar así, Sol armónico También vamos a tener una llamada de lo que es de Do menor Vamos a hacer una llamada en Do séptima Y pasamos a Fa menor El rasgueo que vamos a utilizar para esta canción va a ser solo rasgueos hacia abajo De esta manera Aquí nosotros también podemos añadirle bajo para hacerlo de esta forma Entonces si queremos añadir bajeo para esta canción vamos a hacer en Do menor cuerdas quinta y cuarta En Fa menor cuerdas en Fa menor cuerdas sexta y quinta y en Sol mayor cuerdas sexta y quinta de igual forma ¿Listo? También vamos a tocar lo que es un rasgueo de cambio de acorde que es abanico Entonces empezamos en Do menor Vamos a Fa menor, Do menor y Sol mayor Dice ¡Cambio de acorde! ¡Cambio de acorde! Dice ¡Cambio de acorde! ¡Ascarre en Fa menor cuerdas, Dro menor, Do menor! ¡Listo! ¡Cambio de acorde! ¡Cambio de acorde! ¡Cambio de acorde! ¡Cambio de acorde! Dice Dice Sigue ahora que estoy sufriendo de amor solo utiliza los acordes de sol mayor Sol mayor y Do menor, entonces terminamos más aquí en Do menor y vamos a Sol mayor, dale Ahora que estoy volviendo de amor, borrando amor con el dedo Viendo en un bar, sin ganas de amar, perdiendo mientras se olvido Sigue ahí mismo solo los acordes de Sol mayor y Do menor y dice Soy capaz de cometer una locura, sé que me quita esta amargura Todo lo que diga me importa un pepino, porque soy muy ofendido Recuerden solo son tres acordes, un rasgueo solo hacia abajo y listo No dudes en comentar si tienes alguna duda, suscríbete al canal, deja tu me gusta Gracias por apoyar todo, chao